Un día. Mira, él está haciendo chiste, yo no. Está haciendo chiste, yo no. Él está haciendo el chiste, yo no. El Fabri está haciendo el chiste, pero yo no. Listo, ahora sí. Ya, listo, muchachos. El tema que vamos a trabajar es Paul Liedro. No, no estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Bien, Paul Liedro, vamos ahí. Empezamos a escribir lo que dice en el boletín. Señala las partes del siguiente prisma. A ver, escuchen, por favor, escuchen. En este caso, está señalando la esquinita. Tú sí sabes. Vértice, tú sí sabes. Está señalando cara o sello. Cara. Está señalando la cara. La carabina, la cara. Está señalando el teacher. Arista, donde se unen dos caras. Arista. ¿De parte quién? Clark. Ya, ya campeón. Entonces, el prisma es... A ver, escúchame, hijito lindo. La base, ¿qué figura forma? Rectángulo. La base forma un... Rectángulo. Ya, entonces, mira. Como la base forma un rectángulo, se llama prisma rectangular. Rectángulo. Ah, ya. Ya, después juegas, hijito. Después juegas. Después juegas. Se llama prisma rectangular. Después juega. Se llama prisma rectangular. Eso, copia. Ya. Muy bien. El primero sería... Vértice. Vértice. Tú sí sabes. Este es vértice. Arista. Y cara. Ya terminé. Ya. ¿Qué forma tiene la base? No, mira bien. Cuadrado. Entonces, es un prisma cuadrangular. Es un prisma cuadrangular. Porque la base es un cuadrado. Achatiche. Ya voy entendiendo. Claro. Muy bien, papito. Ya. Continuamos. Muy bien. Este primer es... Vértice. Arista. Caracar, espero verte. Ya, listo. A ver. Vamos con la base. Vamos a contar cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se llama esa figura de cinco lados? Pentágono. Muy bien. Pentágono. Tú sí sabes. Entonces, ¿cómo se llamará? Es un prisma pentagonal. Tú sí sabes. Pentagonal. Tú sí sabes. Pentagonal. 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 Tú sí sabes. Sí. Sí, papá. Ya, papito. Muy bien. Vértice. Arista. Caracar. Ya. ¿Cuántos lados tiene que contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo se llama? Hexagonal. Hexagonal. Sí, consejito. Ahí estamos. Ahorita vamos a hacer, hijito. Ahorita vamos a hacer. Copia. Ya. A ver. Vamos a contar para responder. Atiendan, por favor. Atiendan. Número de caras. Escúchame. Primero contamos el piso y el techo. El piso y el techo son. Ocho. Dos caras. Toda la vuelta. Seis. Seis. Más piso y techo. Entonces será ocho caras. Qué bien. Aristas. Escúchame bien, hijito lindo. Primero vamos a contar las aristas del piso. Estos son aristas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora voy a contar las aristas de las paredes. Mira. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Ahora voy a contar las aristas del techo. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Tiene dieciocho aristas. Vértice de las esquinas. Voy a contar del piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora los verdes del techo. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Hay nomás. Doce vértices. Doce vértices. Copies. Muy bien, papi. Muy bien. Ya, ya. A ver, a ver. El. El. Piso. El piso. Uno. El pecho. Las dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis caras. Seis caras. Aristas. A ver. En el piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Once. Cuatro. Doce. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Ocho. Tú sí sabes. Ya, a ver, atiendan, hijitos. Aquí vamos a ponerle el nombre. Recuerda que el nombre se pone de acuerdo a la base. Mira, la base que está aquí en el piso triangular. ¿Cómo se llama entonces? Así pega el prisma y sería triangular. Así sería. Es un prisma triangular. ¿Cómo se llama? O queso. Ya. Ahora aquí, la base. Hexágono. Entonces, un prisma hexagonal. Ya. Copia, por favorcito. Hexagonal. No. Así, ¿verdad? Así. ¿Cómo va a ser prisma, teacher? Enrique, ¿cómo Enrique? A ver, la base, ¿qué forma tiene? Entonces, será un prisma rectangular. Martillo, ticho. Un martillo. Claro. ¿El ladrillo tiene de base un rectángulo, pues? Muy bien, hijito. Muy bien, hijito. Tú sí sabes. La base es un rectángulo. Tiene razón. Es un prisma rectangular. Tú sí sabes. ¿Cuántas caras tiene? A ver, vamos a contar, vamos a contar, papá. Uno. Anda, no, 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 rápido. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No, 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 es que es la base, pero. Vamos a estar aquí. Siete. ¿Cómo será? Ah, Renato, tiene razón. Ahí tengo que corregir. Tiene razón, Renatita. Un prisma, cuando es siete, es heptagonal. Así. Heptagonal. Heptagonal. Este, escúcheme, Renatita, me he hecho dar cuenta. Tiene razón. Aquí he fallado, voy a corregir, ya. Pero para eso el tiche se va a tirar su lapo. Ya, listo. No me van a gritar usted, chistoso. No le gusta gritarme, no. A ver, a ver, a ver. A propósito, he hecho con que me corrija. A ver, le gusta gritarme. Ya, escuchen. Esta es la base. Esta es la base. ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco, se llama un prisma pentagonal. 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 Ya. Tiene razón, Renatita. El tiche, porque ha fallado, se tira su lapo. Au, qué miedo. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Más fuerte. Sí, a ver, a ver, voy a ver, ya. Hay que ir de quince. Ya, a ver. Continuamos. A ver, vamos a ver la base. ¿Cuántos lados tiene? Vamos a ver. Ya, a ver aquí. A ver al cine. A ver al cine. A ver. Uno. A ver, Adito. Acá no ha pintado azulito. No podemos sumar en sumar. Ya, a ver acá. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Prisma octagonal. Octagonal. O ese es cuando te mandan comprar pan. Oh, eso. Prisma octagonal. Octagonal. Ese monito. Ahorita lo vamos a ir. Encierra en un círculo. Prisma octagonal. A ver, Fabricio, cuidado. Encierra en un círculo las figuras que son prismas. Hola, bebé. Aquí está. Hola, bebé. Aquí está. Aquí está. Los otros no son prismas. Tienen figuras redondeadas. No son prismas. Los otros no son prismas. Los otros no son prismas. Los otros no son prismas.